El nuevo testamento Somos un par más en el montón En el juego energético de rapear Y demostrar el don versus flow Para el show que se aproxima son millones Los guerreros que buscan poder tocar la cima Afina tu sentido porque el micro está caliente Y si ves algo mejor que esto no te desaliente Solo siente en tu sistema la energía y la pasión Rap puro, solo se escribe con el corazón Son tantos los rumores que asfixian la conciencia Que a veces agotan la paciencia Por eso no te fijes, se le fiel a tu papel Y que salga toda hora música que haga transpirar tu piel Miel, recorre por tu alma hasta encontrar el secreto concreto Ganar competencias somos hoy, peleamos como espantarnos Pero el día de mañana nos veremos como hermanos No lo que es esa forma que hay que transformar las cosas Oprime el temor que hace tener manos sudorosas Que aunque hayas decisiones y no te das en cuenta Ese rap va a seguir siendo lo que más te alienta Ostenta la fuerza en cada cuerda vocal Demuestra que ha nacido para hablar en un instrumental Ponle gana, siéntelo y pierde la timidez Esta oportunidad es como la vida solo una vez Un ganador pues, yo lo veo a todos campeones Porque somos peones con un rey diferentes visiones Defendiendo el lugar de nuestro territorio Aunque el sistema de ganar sea aleatorio Seguirá de pie hasta el último momento El sentimiento de todo en el último juramento Y la gran experiencia que deja este concurso Es ver que la cultura doble sigue nuestro curso Lamento, lo siento Pero rapeo hasta que me lo lleve el viento Rap, es la mano lo que describe rap Y la mente lo describe rap Deja que usted te cautive rap Deja que usted te reviva rap Rap, rap, rap